Es un gobierno incluyente, pero que también incluya a la gente de Morena y no solo se paguen cotas y acuerdos, porque al final creemos que este es un gobierno morenista donde se deben incluir a morenistas. Y pareciera que hay un vicegobernador que se llama Estefan Cheñaca. Yo le pido atentamente a nuestro querido gobernador, que incluya a todas y a todos, porque somos 41 legisladores y siempre ha sido un tema de estudiar siempre a seis. Pareciera que es un dolor de cabeza y yo creo que eso en esta nueva edad yo creo que ya habíamos superado muchas cosas. Antes el propio ECE nos decía que las instrucciones no podían, ahora no está la instrucción, entonces hoy cual sigue siendo el motivo de la instrucción. Entonces se habrán dado cuenta que ya hubo una reunión, seis compañeros no fuimos incluidos porque ya está Roberto Bautista, que es el presidente de Sergio, que tampoco fue convocado. Y yo creo que es importante, si vamos en unidad, pues vayamos en una unidad verdadera, pero que también la gente de Morena, los que, obradoristas reconocidos puedan encabezar ese gobierno. Esto no lo tenemos por las personas que hayan incluido, es decisión de él. Gracias. 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 Gracias.